El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que aunque se pretenda dividir al país, todos deben unirse como un solo pueblo en busca de una justicia tricolor. El poder es un préstamo que nos hace el pueblo y es un préstamo además que tiene fecha de vencimiento. Yo quisiera que la justicia fuera equilibrada, igualitaria, que la justicia fuera como la dama, que la simboliza, que tiene una venda en sus ojos y que tiene una balanza en su mano. Y la balanza es equilibrada. Dijo que la intención es que se escuche la voz de la protesta para alcanzar un país con paz y con justicia.